hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy en la sección de photoshop arte viene hoy lo que les voy a explicar es con el nuevo adobe photoshop cc 2018 a cómo insertar emojis en nuestras fotografías o o simplemente porque es un diseño en el que nos hace falta bien es bastante simple nos vamos a meter por photoshop aquí tenemos la versión de cc 2018 en versiones anteriores no lo he probado no sé si funciona entonces podrían mirar a ver y voy a crear un lienzo nuevo me meto por crear nuevo y cogemos el tamaño que queramos yo como este de 1920 x 1080 bien lo voy a poner esto en grande y lo que voy a hacer es lo siguiente los emojis al fin y al cabo se meten en un teléfono móvil en un smartphone usando las opciones de texto entonces aquí también me voy a la herramienta texto y le clico bien y ahora lo que voy a hacer es aquí me viene el nombre de la fuente del tipo de letra y yo voy a poner emoji y como ven ahí me salen dos tipos de fuente que tienen emojis si tendríamos más fuentes instaladas con más emojis pues nos saldrían más bien en principio yo voy a coger esta primera y automáticamente como ven ahí a la derecha me sale mi fuente con los emojis y los dibujitos que puede haber entonces me pongo en la zona que yo quiera y para insertarlos tengo que hacer lo siguiente estando ya en la herramienta de texto horizontal voy a hacer un cuadro de texto por ejemplo así y voy a poner esto en grande para que se vea vamos a suponer que lo pongo en 72 o todo lo grande que yo quiera 200 y ahora es tan simple como venir y pinchar dos veces en cada emoji como ven ahí yo lo voy poniendo y él ya nos sale una vez que yo lo tengo hecho pues si yo por ejemplo esto lo quiero usar como una imagen pues podría hacer lo siguiente esa capa que yo tengo le puedo dar aquí al botón derecho y decirle rasterizar texto entonces ahora se nos ha convertido en una imagen yo puedo tirar de una esquina ir agrandando la los puedo ir haciendo de uno en uno y de esa manera pues sería más fácil porque podría adaptarlos a mi gusto como ven aquí tengo pues diferentes opciones primero para aceptar esto tengo fuente completa o todas las opciones como vengo hago aquí y aquí vienen por los últimos que he usado aquí realmente lo que nos vendría es el resto de opciones que yo tengo a la hora de elegir color elegir fuentes o elegir diferentes emociones muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy como ver es muy simple pero es posible que no sabrían esta opción y nos puede dar bastante juego a nuestros diseños si les ha gustado el vídeo me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así va a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática la guardia de bm y photoshop es arte como siempre los enlaces en la descripción del vídeo cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo y yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana